¡Suscríbete al canal! No, lo típico, no lo sé Bueno, en fin, da igual, tengo un tío detrás que me la va a liar O no, ojo Vale, nos damos la vuelta Esta cinemática raya un huevo, eh Madre mía Ahí está, vale, bien, bien Vamos primero, vamos primero Vamos primeros Son dos vueltas, ocho puntos de control cada una Hay que saber, o sea, lo complicado en realidad No es el salto, sino cuando estás en el aire Poner el coche de tal manera de que no explote Porque con la cinemática esta te rayas un huevo, madre mía Vale, perfecto también Sigo primero Ojo con el coche ese limón Parecía un limón andante Vale, seguimos primero, tengo el coche un poco doblado Vale Uf, casi no llego, vale, me voy a jugar un poco Ojo, ojo U, 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 nada, perfecto, perfecto Vengo, perfecto, ahí está Vale, bien, 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 me gusta, me gusta otra vez el coche limón Madre mía Estoy destinado a encontrarme al coche limón delante mía Delante mía, eh, atento Vamos Me la juego de nuevo, me la juego de nuevo Mira, 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 mira Ojo, último bufflet Madre mía, que control tengo del coche, por favor No seré yo el mejor conductor de la historia Vale, eh, primera vuelta completada Sí Vale, estamos ya otra vez el coche limón Me cago de... Qué claro O sea, como aquí hay puestos de fruta, pues Se habrá escapado un limón Habrá mutado y se habrá convertido en un coche Es la única explicación que le veo, la verdad Vale Mira, 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 mira Ahora creo que exploto, eh Ahora creo que exploto Creo que exploto, creo que exploto ¡Oh, no! Madre mía, por favor Increíble lo que está haciendo, eh Te quedas loco Vale, seguimos primero ¡No! ¡Uf! Como el esquivado, por favor En serio, ¿cómo puede ser tan bueno? Es que me asombro yo mismo Mira, 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 mira Otra vez, otra vez, me la juego Me la juego Me la juego Ahora sí, ahora sí Ahora no hay solución Madre mía, y no explotó Y no explotó ¿Alguien me puede explicar cómo no explotó? Tío, el coche de limón este me está tocando Me está tocando la manzana el limón este, tío Y me cago en todo lo que se menea Vale, me faltan dos puntos de control No me digas que este es el segundo ¡Esto es el segundo! Tengo detrás al segundo, no puedo decir Madre mía, el del centro no es el segundo No podemos liarla, eh No podemos liarla Hay que caer bien, chicos Este es el segundo ¡Ay, ay, ay! Que quedó mal ¡Ay, ay! Que quedó mal en la última Madre mía, la meta está ahí Es el segundo ¡El coche de limón! ¡Vamos! ¡Uf! Era el segundo, tío Madre mía Bueno, pues nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like y un favorito si ha volado Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!